Música Todo porque hoy es viernes Mis queridos televidentes, me encanta estar aquí nuevamente con todos ustedes Siempre se los digo, siempre se los recuerdo Pero también siempre les recuerdo que esto es gracias a la bendición de Papito Dios A su oportunidad que Papito Dios nos da como todos los días de estar aquí con todos ustedes En este es su programa a pedir de boca, caramba Bueno, yo quiero que de entrada me miren estas hermosas pintas Lindas, hermosas, con estampados así, florecientes, de flores muy bellos Por supuesto, gracias al mejor estilo, aquí piden vueltica Bueno, vueltica, vueltica A nuestro estilo de Miuma Boutique, caramba Recuerden ustedes que se encuentran ubicados en la zona rosa Calle 49, número 1827, zona rosa de nuestra ciudad Para que se vayan y deleiten el buen ojo, pero también el buen bolsillito Y llega el momento, como siempre, como todos los días De presentarles a mi querido compañero Vamos por acá, Wilson Prada que nos acompaña hoy Hola mi amor, ¿Cómo vas mi Rochi? Bien Saludando otra vez a mi gente hermosa de Barranca Un beso gigante, un abrazo caluroso Que este día les voy a preparar un cóctel súper espectacular Así que van a quedar sorprendidos con el cóctel de hoy Rochi Y aparte que me encanta porque es con cóctel de langostinos Sí, es un cóctel de langostinos Bueno Delicioso De pronto el día de hoy no te mandamos recetario Pero entonces lo voy a presentar aquí de una ¿Listo, mi Rochi? Bueno, como vamos a hacerlo estilo cartagenero Entonces maneje una mayonesa Maneje una salsa de tomate Sí A eso vamos a agregarle langostinos Tocineta Tengo aquí mango, cebolla roja, aguacate Sí Tengo unos langostinos apanados, esas jucolí Ya los tengo previamente apanados Ah, yo sí decía, esa clase de langostinos no la he visto Vamos a ver qué fue que el hombre los apanó Sí Aquí te digo un queso crema Un queso crema Y traje miel y un licor Un amaretto o puede ser un brandy para nuestro cóctel Perfecto Un poquito de aquí Y nuestra sal Nuestra decoración O sea, un poquito de zanahoria también Sí, la zanahoria es como para decoración y esas cuestiones Listo, vale ¿Listo, mi Rochi? ¿Por dónde vamos a empezar el día de hoy? Bueno, mi Rochi, hoy vamos a hacernos Tú aquí, yo allá Vale Cruzamos Cruzamos Listo, mi Rochi Voy a prender aquí nuestro aceite Para empezar con nuestro langostino Lo vamos a fritar Entonces voy a bajar por aquí una tacita Bien Y vamos a mezclar nuestras mayonesas Una tacita de tazota Nuestra mayonesa Ok, te ponen entonces la mayonesa Para empezar a mezclarla Y ya saben, mis queridos televidentes No está de más recordarles que Nos pueden escribir a través de nuestra fanpage de Facebook A pedir de boca Ya saben ustedes que ahí pueden dejar sus comentarios Cualquier inquietud Lo que ustedes quieran opinar Lógicamente siempre y cuando sea bajo el debido respeto Lo pueden hacer Fanpage a pedir de boca Pueden ahí en nuestro perfil dejar su comentario Ahora, siempre les hemos dicho también aquí constantemente Que si quieren que repitamos alguna receta O que si quieren, de pronto tienen una idea De una receta que no se ha preparado Que ustedes más o menos saben Pero no conocen el final Pues bueno, coméntenos en nuestra fanpage de Facebook Y nosotros con gusto ahí les responderemos Precisamente a su solicitud Claro, si yo tengo la ansiedad Me regalan la salsa de tomate La ansiedad de pronto De que alguien nos llame y nos diga Quiero que nos prepares Tal cosa Sí, algo que hagan ustedes en casa O quieran ver O mejorar O ¿Sí? Quieran conocer más Entonces de pronto nosotros aquí Lo he hecho si quieren Esta parte de la regalo Me mezclas Y me regalas el mango, por favor Listo Toma Vamos a trabajar Voy a empezar haciendo nuestra decoración primero ¿Listo? Vale Y yo voy entonces mezclando aquí Lo que es mayonesa y salsa de tomate Sí, esas dos cositas ¿Qué voy a hacer yo ahí? Voy a colocar este mango por acá Voy a retirar nuestro Nuestra cáscara Nuestra cobertura del mango ¿Listo? Entonces Bien mezcladito mi roche Para que se vea Una salsa rosada espectacular Sí, sí Aquí estoy en el trabajo Entonces Voy a empezar a hacer Nuestro brunol de mango ¿Sí? La preparación No lleva mucho tiempo Ajá Y es muy fácil La pueden hacer en casa Si ustedes no le quieren agregar Los langostinos Quieren agregarle camarones Calamares Cualquier otra clase de productos Con gusto No les va a hacer ningún cambio raro Ni nada Siempre van a tener un sabor Muy delicioso Listo Aquí voy a seguir con nuestro mango Yo considero que así, ¿no, Will? Mírame por acá, por este lado Eso ¿Cómo la ves de color? ¿Quieres agregarle un poquito más de tomate? Sí, la veo como pálida Pálida, listo Vamos a agregarle un poquito más de tomate Aquí tienes un poquitico más de tomate Sí Ya nuestro aceite está encendido Y a esta normalmente en Cartagena Sí, en las costas de nuestro país Vamos a encontrar este ceviche Pero no lo vamos a encontrar en esta presentación Esta presentación normalmente Yo le agregaría un poquito de leche de coco Crema de coco Hoy no les traje esa crema de coco Voy a ir agregándole de una vez Mientras Rochi mezcla Nuestro mango Bueno, estos son cortes muy finitos en cuadritos Sí, claro Son más brunoise Como el nombre lo dice Más brunoise Muy pequeñita Muy chiquitita Agregale otro poquitico de mango Sí Entonces ¿Qué le iba a decir? Entonces en nuestra costa caribe Sí Encontramos esta clase de De corteles o ceviches Encontramos el rojo Que es el tradicional Y encontramos este Que son muy Ya más Yo le apliqué algunos otros productos Como va a ser nuestro langostino Y nuestra tocineta Sí Entonces Y le agregue un licor Yo creo que ya tengo lista la mía ¿Listo? Bueno, mi Rochi Entonces, por favor Estos langostinos Con estas pinzas Ahora que nuestro aceite Esté en temperatura Este fogón Siempre con su movimiento Tiene baile Siempre Tiene baile Entonces Ahora que vamos a empezar A fritarlos A freírlos Ok Entonces Es una preparación muy sencilla Sí Entonces No va a llevar mucho tiempo Como digamos Entonces de aquí Tratar de que nuestros Bruno Hacían lo más pareos Que puedan Pero yo quisiera saber De dónde compraste Dónde adquiriste O dónde quieres tus productos Bien sea para hacer estas recetas O bien sea para surtir Tu canasta familiar Claro, mi Rochi Como ya tú lo has dicho Muchas veces En Distribuidora La Paz Encontramos toda esta variedad De productos En la casa En la canasta familiar Entonces Visiten nuestra Distribuidora La Paz Sí señor Ya saben ustedes Que este 29 y 30 de abril Se encontrarán con el 10% De descuento En todos los productos De toda la tienda Para que ustedes se vayan Y surtan su cocina Surtan todo lo relacionado En su hogar Por supuesto Con Distribuidora La Paz Así que ya saben Recomendadito De hoy viernes A propósito De este fin de semana Sí claro Rochi Ya vamos a encontrar Todo lo que necesitamos Para la canasta familiar Así que No olviden Lo mismo voy a hacer Con nuestra cebolla Voy a retirar Para que cuando enfoquen Tengamos Sí Entonces No le voy a agregar Tanta cebolla Aunque es nuestro Fuerte Nuestro fuerte Sí La cebolla Que lleva nuestros corteles Entonces Voy a agregarse Lo más delgadita que pueda Lo más Bruno es que pueda Más no le voy a agregar Ese con nosotros está como Interesante Sí claro Y vamos cortando Yo nunca había hecho el corte así Nunca lo he hecho pues Bueno Ahí voy a empezar Me encanta la técnica Listo Entonces ahí llego En este punto Para que menos Deparate la cebolla Siempre tratar de Bueno ahí se me deparate un poquito Y tratar de no quitarle La parte trasera de la cebolla En esta ocasión se la quité Yo creo que ya voy a ir Agregarando los langostinos A la cebolla Sí claro Ya los puede ir agregando Suavecito Suave suavecito Suave suavecito Aquí ya vienen Bueno estos langostinos Los apanaste con el quinto Con una jonjolí Roche Es la misma función Que le hacemos Con el apanado de panko De parmesano De coco Harina Huevos Sí El mismo estilo de apanado Lo hice en esta ocasión Ok Bueno me encanta Me encanta Me encanta Porque a veces Siempre estamos acostumbrados Al tradicional Coctel de camarones Y este coctel Pues trae más variedad Sí claro Roche Este coctel trae una variedad Completa Otra alternativa de poder preparar un rico y delicioso coctel en casa Ya saben queridas televidentes esperamos que ustedes desde sus hogares estén anotando papel y lápiz Y un saludito para las personas que también nos ven a través de www.enlacetelevisión.com y se conectan con nosotros desde sus trabajos o desde otra parte del país y por qué no del mundo y están ahí siempre conectados con este su programa a pedir de boca así que un besito gigante para todos ustedes Y no olviden llamar a través de nuestra línea de participación 620-2412 coja el teléfono Marque allá porque nosotros estamos aquí esperando su llamada para que usted pueda tener contacto con nosotros así un poquito más de cerca desde el set de a pedir de boca Claro nos pueden hacer cualquier pregunta cualquier cosa que quieran saber sobre nuestro coctel en este momento pueden tomar su teléfono y hacer su llamada Bueno por ahora nosotros lo que vamos a hacer es una pausa pequeñita Will Nos vamos a hacer una pausa chiquitica para que ustedes no se despeguen como siempre se los digo ya regresamos a este su programa a pedir de boca Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio tenemos la solución pauta de alto impacto digital publicity la evolución de la publicidad Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes cortes peinados diseño y sombreado de cejas extensiones de pestañas pelo a pelo e innovación Antienvejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad también encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 número 2122 y 2126 Casa Muebles Galería para tocar lo mejor visítanos en la calle 49 número 2079 teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED Ubicados en la plaza de mercado central local 30 Música 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 Continuamos con nuestro programa queridos televidentes y bueno aquí mientras la pausita nosotros pusimos a calentar en una sartén diferente eh agua con sal con sal al gusto no? Si claro Roche y una aguita con sal para poder cochar nuestros langocinos Que ya pueden observar aquí en su punto de ebullición Ya ahí está normalmente nuestra agua cuando llega a temperatura de ebullición está ya en 100 100 Si más o menos esa es la temperatura que normalmente coge nuestra agua Bueno No pasa de esa temperatura Mientras que otros productos aceite y eso si suben temperaturas hasta 350 grados Perfecto bueno aquí ya tenemos también listos nuestros langostinos los apanados Y en esta ocasión estamos entonces en la misma agua con sal que preparamos en un sartén diferente Colocamos langostinos neutros Neutros Así tal cual como vienen del mercado Entonces ahí como ustedes saben ya Sergio creo que les ha dicho muchas veces que maneja langostinos crudos Camarones crudos en esta ocasión estamos iguales Nosotros manejamos productos crudos para que nos adhieran a nuestras preparaciones más sabor Si ya vienen precocidos eso quiere decir que ya pasaron por agua caliente o aceite o como los hayan pochado al vapor Y ese sabor que recibió en el agua que recibió se fue Porque ellos botan ese líquido entonces No y mira como hace Me encanta porque mira como hace Entonces permíteme yo coloco por acá atrás El aceite si señorito Si yo voy a retirar por acá unas bolsitas Que tengo Yo vuelvo y le doy vuelta a los langostinos que tenemos aquí Listo Cruditos Y de esta forma entonces vamos ya como empezando a darle forma A lo que va a ser el ensamble de nuestro querido cóctel de langostinos Exactamente Roche Entonces si quieres vamos a ir agregándole esto a nuestra salsa por favor Lo colocamos por acá Y Permíteme Lo enfocamos Retíame ese Solamente lo que es la cebolla y el aguacate Listo Entonces cebolla Lo colocamos por acá Nuestros langostinos Cebolla y aguacate Ya tienen su tiempo en el agua Yo creo que ahí toco para saber cómo están Y yo creería que ya están en su punto Ya estos langostinos que estuvieron previamente apanados Recibeme por favor Ya están totalmente listos Bueno Les voy a retirarlos Yo mientras tanto estoy mezclando por aquí Entonces mango, aguacate y cebolla Listo Entonces por aquí voy a retirar esta agua Y en nuestro mismo sartén Vale, me encanta como se ve Me encanta Ese es mi esposo en casa Flaca, a ti que es lo que no te encanta cuando estás en el 60 Pero yo te voy a Ay caramba Bueno aquí vamos Listo Entonces aquí voy a limpiar nuestra tabla Entonces que voy a hacer con nuestra tocineta La vamos a saltear Roche Entonces una gotica de aceite No voy a utilizar el que tenía previamente caliente No porque quiero que me caliente del inicio Vale Entonces voy a agregarle un toquecito Normalmente no se dan otra tocineta, no necesita grasa Pero yo si les hago Listo Bueno yo tengo dos lugares súper especiales Súper recomendadísimos Precisamente para ir a degustar ricas y deliciosas comidas rápidas En el día de hoy yo quiero que invites a la gente A donde tiene que ir a degustar comidas rápidas saludables Si mi Roche y yo le quiero hacer una invitación muy cálida a la gente de Bonita Barranca Que visiten Mister Prada Ubicado en el Parque de la Vida Si Carrera 27, 49 y 16 Ajá Ahí van a encontrar todo lo que es variedad en comidas rápidas Maicitos Eh Hamburguesas Perros Picadas Y van a encontrar una excelente atención Si Entonces los espero con todo el amor Todo el gusto para atenderlos Y no olviden visitar Mister Prada Ubicado en el Parque de la Vida Aparte que he visto a tu esposa también ahí muy pendiente Muy encargadita de lo que ella sabe que es suyo Caramba Si claro Ella cuida lo suyo Entonces Entonces es muy bonito que es algo familiar Es algo que estamos manejando En familia En familia mutuo Si Entonces Me agrada Roche por favor me estás mezclando La tocineta Vale Entonces aquí en nuestros langostinos Voy a quitarles nuestra cola Ya estos langostinos están previamente limpios Hago la aclaración Ya nosotros le sacamos todo el Todo lo que son las tripitas Y eso Entonces ya no Usted sabe que manejar este Este producto es bastante delicado Si Si Entonces Entonces aquí voy a hacer Voy a picarlos Para encontrarlo en nuestro ceviche Bueno este cortecito también es un branas chiquito Un branas Si Entonces Entonces no voy a hacer más nada Si no Parto por la mitad Cuando es el camarón si quieren lo pueden picar también O lo pueden dejar entero Como ustedes deseen en casa Yo lo voy a hacer en trocitos Porque ya nuestro aguacate Iba en trocitos Nuestra cebolla iba en trocitos Si Todos nuestros productos que le hemos agregado hasta el momento a nuestro cóctel Van en trocitos Perfecto Mientras tanto nosotros entonces Pausa comerciales queridos televidentes Y ya regresamos con A pedir de boca Sí señora Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital publicity Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Condiciones Jiret Ubicados en la plaza de Mercado Central Local 30 En Distridora La Paz este 29 y 30 de abril 10% de descuento en todo el supermercado Y para todas las líneas del hogar Distridora La Paz Donde es fácil mercar Aplica condiciones y restricciones Haciendo el corte aquí mi querido Wilson Ustedes supieran lo que pasa detrás de cámara Caramba Detrás de cámara Se vive y se goza En la cocina la vida es más sabrosa Sí señor Bueno mi Rochi Ya esta tocineta está totalmente Crispy Entonces que vamos a hacer Vamos a escurrirle ese aceite Déjame que se enfríe un poquito Ya nosotros picamos nuestro langostino Y tengo picado nuestro cilantro Ok Entonces yo que voy a hacer aquí Voy a colocar Ahí está La tacita porfa Esta Tú si quieres me vas escurriendo La tocineta ¿Sí? No, no quiero O con una cucharita va sacándola No quiero No quiero Voy a agregar nuestro langostino Pueden ver Bien previamente Picadito Unos trocitos Muy bonitos Parecidos al mango Parecidos al aguacate Que es lo ideal Ok Entonces esto va a estar A pedir de boca Sí señor Listo Y ahí mismo le voy a agregar Nuestro cilantro Se lo agregó antes El cilantro Normalmente como es una menta Siempre debería agregarse a lo último Ajá Pero como aquí no va a tener calor Ni temperatura Entonces siempre se va a mantener Roche Bueno vamos a hacer entonces Hasta aquí hasta este momento Vamos a hacer el paso a paso De lo que hemos hecho Con nuestro cóctel de langostinos El día de hoy Claro Roche Entonces mezclamos Mayonesa y salsa de tomate Pues para darle Un tono de salsa rosada Precisamente A lo que fue la base O lo que es la base De nuestro cóctel Posterior a ello Hicimos cortes en bruno Tanto con la cebolla roja Como con el mango Y también con Aguacate Aguacate Finalmente le acabamos De agregar los langostinos Entonces hasta el momento Lo llevamos así Con un poquito de cilantro Cantidad al gusto Bueno mi Roche Hasta aquí vamos con sabores naturales De nuestra salsa rosada Sí señor Pero ya vamos a empezar A darle un contraste Nuestra tocineta Tiene un sabor muy fuerte Entonces eso Le va a hacer cambios A nuestra A nuestra preparación Hice unos crispies Bien tostaditos Sí yo decía Bueno pero porque Me los deja quemar Wilson Y es que los quiere tostaditos 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 Ok Ahí sigo mezclando Bueno Aquí el siguiente paso Es cambiarle nuestro sabor A nuestra salsa rosada Listo Aquí le voy a agregar Un toquecito de miel Vale Sí Un toque de miel Ok Me regalas el otro Roche porfa ¿Quiere ser queso? Y este también Ese que ya está apenas Aquí le voy a agregar Un poquitico de Cremocino Nuestro queso Queso cremosino Listo Y viene nuestro licor Entonces Lo que le da el toque Perfecto El saborcito Listo Un toque de licor Y listo mi Roche Entonces aquí empezamos A mezclar nuevamente Y ya yo voy a empezar A retirar porque ya vamos A hacer nuestro Emplatado Llegó la parte más Fascinante De todo nuestro Programa ¿No? A mí me encanta Estar aquí con todos ustedes Queridos televidentes Lo tengo que confesar Pero también confieso Desde muy El fondo de mis entrañas De mi alma Caramba Que la parte que más me gusta Es el ensamble Bueno mi Roche El emplatado El ensamblado Es lo que más me gusta Antes Bueno mi Roche Vamos a aprovechar Tenemos tres minutos Para hacer nuestro ensamble Sí señorito Tenemos una copita Ay me encanta Así es lindo Entonces Roche Si quiere empiezas A agregar nuestro Nuestro hotel Mézclalo un poquito más Y empezamos a agregar Ok Ok Listo Aquí retiro esto Retiro esto Ya Roche está mezclando Roche Ahí le voy a agregar Un toque de sal Perfecto Exacto Esto Usted sabe que la sal Siempre va A probar Acá me agarró Un poquito O un pocote Y voy a agregar Un toquecito de picante ¿Es la cuba ayuda o no ayuda? Listo Ok Ahí estamos listos Para hacer nuestro montaje Listo Roche Empezamos a agregar Vale No sé si tú quieres Hacer también un montaje Siempre me Siempre Bueno Retírala Si quieres acércala Acércala Y la agregas en el centro En el centro Ahí Mucho Rápidamente En esta oportunidad No voy a hacer ensamble Vamos a hacerlo entre los dos Listo Por cuestiones de tiempo Pero ya saben Las televidentes en casa Cuando tengan invitados especiales Cuando quieran de pronto Consentir al esposito en casa Lo pueden hacer con gran variedad De ensambles Y pues de todas las formas En las que les hemos enseñado aquí Durante el transcurso De este 2017 En nuestro programa Claro mi Roche Si quieres agregámosle otro poquito Roche porfa Si 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 porque Yo sé que aquí comen bastante Entonces Entonces Permítanme Wilson por amor a Dios Wilson Eso no se dice al aire Adentro de cámara se ríen Traje unos chips de plátano Ajá Aquí voy a colocar nuestros langostinos Ok Ah estos Estos van a En cuanto a decoración Sobre 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 Que lindo Vamos a retirar esta por aquí Y aquí yo separo Y voy a agregar unos chips de plátano Así todos torciditos Si Bastante Y una hojita Verdecita Uy se ve rico Con un toquecito de Zanahoria Que le va a dar un contraste Espectacular Listo Roche Entonces ya Ahí usa el gusto de ustedes Yo aquí le voy a colocar Al bajo al plato Ajá Un poquito nuestro Vermichelli Así como para darle Vida a nuestro Vida a nuestro